Era una forma de que toda la isla asumiera su protagonismo, digamos acercar la historia al norte. Siempre nos hemos centrado más en media isla de parte sur, por razón de tiempo y espacio, pero ya va siendo con actos como estos, toda la isla asuma su propia historia. La bandera es la bandera de San Miguel. San Miguel, como ustedes saben, se representa siempre con una balanza, y en este caso es de una forma particular. Se balancea sobre una espada invertida, que significa la justicia y el equilibrio de las cosas. Básicamente en un fondo blanco, que es la bandera de la paz, claro.